Montado sobre la plataforma del Clase A y GLA, este vehículo destaca por no tener competidores dentro del segmento Premium, un vehículo que inaugura lo que son los vehículos compactos pero de 7 puestos. Acompáñenme a conocer el día de hoy el nuevo GLB de Mercedes-Benz, un vehículo que a pesar de ser pequeño puede albergar a toda una familia. Acompáñenme a conocerlo el día de hoy. En su parte delantera podemos apreciar que tenemos la firma lumínica de Mercedes-Benz, con una ceja superior, una inferior, luces de proyección completamente en LED y vamos a ver que es un poco más ancho. Busca destacar por un vehículo un poco más ancho todo esto dado de que es un 7 puestos. Entradas de aire completamente simuladas dado de que es una versión AMG y lo mismo podemos apreciar en la parte inferior donde tenemos un skid plate de color cromo muy AMG. Vemos que en su parrilla tenemos una lama horizontal, el distintivo o logo Mercedes-Benz. Si apreciamos un poco más detalladamente lo que es la parrilla, vemos que tenemos diamantes que flotan, que lo hacen ver muy elegante. Parte superior nuevamente el logo Mercedes-Benz. El capó completamente rento para darle mucho más robustez y vamos a apreciar cuatro líneas de carácter. Una que se despliega desde aquí hasta el pilar y dos en el centro y nuevamente hacia el costado. Un vehículo que lo hace ver mucho más atractivo por su robustez, mucho más plana en la parte delantera. Podemos apreciar que es un poco más largo que lo que podemos ver en el GLA. Todo esto para poder albergar siete puestos. También apreciamos que es un poco más alto también para darle mayor altura y mayor consistencia a un vehículo como tal de siete puestos. Vamos a ver que contamos con llantas de aleación. Hay que decir que en esta versión es la AMG Line. Un vehículo que monta ciertas características del AMG teniendo de esta forma los rines. En la parte inferior vamos a ver que destacamos unos embellecedores de color negro con apliques en cromo que lo hacen ver mucho más alto de lo que realmente puede ser. Tenemos un rack de techo de color gris y igualmente marcos completamente de color gris. Hacia este lado vamos a apreciar también los pases de ruedas y podemos distinguir que las luces delanteras se prolongan un poco hacia la lateral. En su parte trasera vamos a apreciar que tenemos un bumper con apliques en cromo para deslizar las maletas en el baúl. Apliques también en cromo aquí en esta área. Doble salida de escape pero hay que decir que solo una de ellas en funcional. La otra es decorativa. La parte inferior de deflectores para darle ese estilo muy deportivo que realmente busca transmitir con el paquete AMG. Apreciamos que la iluminación trasera es completamente en LED y de muy buen patrón de diseño. El distintivo GLB200 característico de la versión y no puede faltar el logo de Mercedes-Benz. Hacia la parte inferior aquí se despliega lo que es la cámara de reversa la cual es de 360 grados. Si vemos su baúl o maletero vamos a destacar que lo abrimos con un botón aquí de manera electrónica y como ya mencioné tenemos tres filas de asientos. Contamos con iluminación aquí a este lado. También en la parte interior ganchos para dar un poco más de amarre si así lo necesitamos. Vamos a ver que tenemos un lugar aquí donde está el triángulo de seguridad. Incluso el sistema para la visual de los amigos de lo ajeno. No contamos así con llanta de repuesto pero tenemos un líquido y un compresor para repararlo y podemos subir la tercera fila. De esta forma podemos tener tres ocupantes, siete ocupantes, los cuales incluyen también lugares para apoyar la cabeza. Un muy buen espacio dado de que no solamente tenemos esta disposición sino porque también podemos bajar la segunda fila de asientos y darle aún mayor cavidad a cualquier objeto que queramos guardar. Muy bien, para bajar tenemos dos opciones, el botón simplemente que baja y el que baja y cierra las puertas. Dándonos la bienvenida el GLB. Vamos a ver que en su parte interior ya es muy tradicional a lo que suelen ser los nuevos vehículos de Mercedes-Benz. Vemos la pantalla completamente flotante que está dividida realmente son dos pero que están muy bien unidas y destaca por tener el Hey Mercedes que nos entrega bastante información y nos ayuda en todo momento. Tres salidas de aire las cuales hay que decir que son iluminadas y podemos personalizarlo a nuestro gusto. Vamos a ver también que tenemos símil de fibra de carbono a esta área, aunque es un piano black, materiales completamente blandos, acabados aquí en metal que realmente se ven muy bien. Una guantera muy muy grande, eso se le agradece mucho a Mercedes-Benz. Y a diferencia del clase A, aquí sí contamos con salidas de aire independientes, automática de doble zona. Contamos con un muy buen espacio aquí para almacenar objetos. Tenemos una toma 12 voltios al igual que una toma USB tipo C. Contamos con dos lugares para colocar nuestras bebidas. El touchpad que nos entrega muchísima información y nos ayuda mientras vamos manejando para movernos fácilmente en las opciones del vehículo. Que hay que decir que son muchísimas opciones aquí para lo que es el comando de el volumen también independiente para que lo maneje el copiloto. Opciones de manejo. Un lugar aquí bien diseñado para colocar también y apoyar nuestra mano a la hora de que movamos el control. Una guantera aquí también bastante cómoda. Hay que decir que tenemos otra toma USB tipo C. Los materiales son en alcántara y cuero, hay que decir que son en costuras de color negro. Tenemos extensor para mayor comodidad de nuestras piernas. Nos vamos un poquito más al centro y vamos a apreciar que tenemos un volante completamente forrado en cuero, microperforado a esta área, muy AMG, achatado en la parte del centro. El nuevo sistema de Mercedes-Benz que ya se hace muy característico con mucha multifuncionalidad en el volante y el clúster de instrumentos que nos entrega demasiada, demasiada información. Muchísima personalización y eso se agradece mucho. Tanto que Mercedes fue pionero a la hora de hacer estas pantallas completamente largas y hoy en día la estamos habiendo más habituales en los vehículos incluso generalistas. Si nos vamos un poco más hacia este lado, materiales completamente en blanco, iluminación LED, el mismo acabado tipo fibra de carbono brillante. Vemos dónde colocar nuestro brazo que es bastante cómodo, muy acolchado. Volvemos a ver materiales en tipo metal, se ve realmente muy bien. Hay que destacar que el lugar aquí donde nos colocamos en el asiento es bastante cómodo, ajusta muy bien, una muy buena moldura característica de AMG. El asiento sí es regulable de manera manual, no tenemos eléctrico. Hay que recordar que son vehículos compactos, son gama de entrada, pero no así, también está entregando mucha información. Un techo solar panorámico dividido en dos, tenemos uno aquí en la parte delantera y uno más en la parte trasera que entrega muchísima, muchísima iluminación. El interior, toda la iluminación también hay que destacar que es completamente LED y de color ámbar para que no sea tan blanca y te afecte mucho lo que es la vista y te encandile en hora de la noche. Quiero que vean un poco en los ajustes del vehículo, cómo es la iluminación interna, la luz ambiente, cómo se puede cambiar por colores, ir personalizando. Aprecien. Vamos a quitarle el multicolor y observen cómo se puede ir cambiando. Verde. Vamos a ponerlo en amarillo. Naranja. Naranja. Blanco. Rojo. Ya vemos la roja. Bien interesante ver cómo incluso todos los detalles, incluso en la parte de abajo, observen en la pedalera. Y también se puede personalizar gama multicolor, observen, vean cómo aquí se ve de un tono distinto al de acá, miren, cambia la parte inferior de la pedalera, esta parte, esta parte, esta parte. Vean, amarillo, azul, naranja. Hay muchísimas combinaciones para hacer y para jugar con él. Así que en términos generales tenemos un vehículo bastante completo, con muy buenas posibilidades y muy buenas alternativas en cuanto a conducción y en cuanto al interior. Vamos a ver qué tal es la parte de atrás. En su parte trasera no hay que dejarse engañar por ser un vehículo compacto, realmente voy bastante cómodo y debo decir que me quedan cuatro dedos en cuanto a relación a la butaca delantera. Incluso hay que decir que está colocada en mi posición de manejo, lo que quiere decir que puede ser aún más cómodo para una persona, bien sea aquí más pequeña que yo o en la parte de adelante también más pequeña que yo. También hay que destacar que podemos mover los asientos para darle más espacio a los ocupantes en la tercera fila y no por ser un vehículo compacto no va a tener lugares para colocar nuestros brazos, sino que sí los tenemos. Incluso hay que decir que tenemos dos posavasos que realmente son muy útiles, pero también contamos con ellos en la parte de adelante, en la parte de las puertas. También podemos reclinar un poco más a nuestro gusto, eso también es bien significativo. Tenemos tres apoyacabezas, tres cinturones de seguridad, encontramos con anclajes Isofit, tenemos muy buena iluminación en el techo, se agradece. Aparte de eso, contamos también con iluminación LED, los lugares aquí siguen siendo blandos, todo completamente blando, con alcántara, con cuero, se ve realmente bien y mantenemos también los acabados en color cromo. Hacia este lado tenemos salida de aire, si bien no es regulable, depende de la parte delantera, se agradece que tengamos un poco más de circulación de aire hacia la parte de atrás, sobre todo porque tenemos también ocupantes en la tercera fila. Un lugar aquí para colocar objetos y una toma USB tipo C. En este vehículo ya no contamos con tomas USB tipo A, todas son completamente C. Vamos a ver qué tal es la tercera fila, aunque realmente se las voy a mostrar. No voy a intentar entrar porque este es un vehículo más familiar que fue pensado para tener una fila trasera, una tercera fila, ideada más que todo para niños, para tener ese backup, sobre todo cuando salimos con amiguitos de nuestros hijos y quizás irlo a recoger al karate, a la piscina, al tenis, en fin. Bueno, lo estamos manejando y vamos a decir que este vehículo se comporta bastante bien en la ciudad y fuera de ella. Tenemos un motor 1.4 litros de 161 caballos y 250 Nm de torque. Hay que decir que es turbo a gasolina, realmente tiene un buen comportamiento dinámico y sí, ya sé que me van a decir que es el mismo motor que monta el Renault Duster. Sí, es cierto, hay una asociación estratégica entre Renault, Mitsubishi y Daimler, pero obviamente tiene un reglaje y un comportamiento distinto. Todo va a depender de cómo lo ajuste electrónicamente la marca. Se comporta realmente muy bien, está acoplado a una caja automática de 8 velocidades, también con cambio secuencial, con pales shift en el volante. Tenemos diferentes modos de manejo, como es el individual, el sport, el confort, el eco, unas variantes que sin duda te van a presentar de diferentes formas la conducción de este vehículo. Su suspensión hay que decir que es bastante buena. De repente puedes sentir un vehículo un tanto pesado, dado que lógicamente tiene la misma motorización de un GLA, pero en una carrocería un poco más grande, la misma plataforma, pero la carrocería se ha alargado y lógicamente pues vamos a tener un vehículo un tanto más pesado. Eso no quiere decir que no. Y si escuchan... Él tiene un comportamiento, tiene un pique, tiene un agarre, pero cuando tengamos 7 ocupantes completamente lleno el vehículo, pues sin duda vamos a notar una diferencia en la conducción. La suspensión es muy buena, se comporta realmente muy bien y hay que decir que incluso absorbe muy bien los baches y las irregularidades de la vía y eso realmente me gusta mucho, mucho, mucho. Vamos a hacer un cambio acá. También hay que decir que la posición de manejo es un poco más alta que la del GLA. Se nota que es un vehículo un poquito más alto. Lógicamente debe de ser su suspensión más alta. Todo esto relacionado a que conlleva tener 7 ocupantes y obviamente el peso va a hacer bajar más el vehículo. No tiene tracción en las cuatro ruedas, este es LV200, simplemente es tracción delantera. No podemos utilizarlo en un off-road profundo, aunque sí podemos usarlo en una vía destapada y realmente se va a comportar bien, dado de que es algo alto y eso va a ayudar a las rocas, piedras y irregularidades que podamos tener en la vía. Hay que decir que su maniobrabilidad es realmente muy buena, dado de que es un vehículo compacto, se desenvuelve bien en ciudad. Podemos maniobrarlo bien fácil, digamos que atravesar por medio de lugares un tanto complicados, incluso aparcarlo o parquearlo. También va a ser muy sencillo este vehículo porque no es voluminoso como pueda ser una GLE o una GLS. Sin embargo, sí tiene 7 asientos, así que eso sin duda es bastante interesante y rompedor dentro de su segmento. Mercedes busca apostar con el GLB lo mismo que han hecho otras marcas generalistas. Vehículos compactos, pero con características de poder albergar hasta 7 ocupantes. Una ventaja que lo hace en este momento el único vehículo premium en tenerlo, ninguna otra marca lo va a tener. Así que si realmente lo que quieres es un vehículo más compacto, pero que se parezca algo al Ertiga, al XL7 o quizás al Toyota Rouge, puede ser una alternativa, dado de que es un vehículo premium. Características mucho más avanzadas en cuanto a tecnología, que te pueden llamar mucho más la atención. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.